Bueno, aquí se ven, seguimos con el arroz Y ya está doradito, ahora que le vamos a hacer Le vamos a echar los vegetales y el chubito que le vamos a echar Aquí mismo le vamos a echar los dos cuadritos rojos Aquí los tengo y se los vamos a echar aquí en un rincolcito Porque aquí los vamos a desbaratar Aquí los vamos a desbaratar con este purocito que tenemos por acá Que también ya les habíamos dicho que se lo íbamos a echar Y ahorita le damos poquita agua a la manisita esta para que se le quite el puro Y ya por otro lado, acá en la licuadora ya tenemos también Licuado el tomate Y la cebolla y el ajo Vamos a verlos, por acá los tenemos ya Aquí están ya licuados Entonces los vamos a poner aquí Solamente vamos a desbaratar los dos cuadritos De tomatito que le pusimos por aquí a esto Aquí estamos desbaratando los cuadritos de los tomates Para que no se le queden cuadritos al arroz Ok, ya que están bien desbarataditos Ahora vamos a integrar todo Para que se pinte de rosa Ok, aquí le vamos a echar lo que licuamos Y vamos a seguir revolviendo Para que todo esto se sazone perfectamente Ok, vamos a dejar que se consuma un poquitito el líquido Para poder echarle el agua caliente con el que se va a cocer el arroz Aquí mismo lo vamos a estar viendo Para que se seque Ok, le vamos a echar lo que nos quedó acá pegado en la licuadora Para que se vaya todo el tomatito También le vamos a poner lo que se le quedó en la cajita del panzomate Y lo vamos a devolver Aquí lo vamos a tener unos tres minutos Para que se concentre un poquito el tomate Ok, lo vamos a ir ¡Gracias! Bueno, así lo vamos a dejar Que se le seque un poquititito El tomate y ahorita regreso Bueno, ahora sí ya está un poquito Sequito, ahora le vamos a echar Sus dos tazas y media de agua Caliente Muy caliente Ahí está una Dos Y media Ahí está Ahora le vamos a bajar la lumbre Vamos a revolver bien Que no se quede nada pegado En el fondo del sartén Le vamos a bajar la lumbre Lo más que se pueda Le vamos a poner una tapadera Y le vamos a dejar Veinte minutos La lumbre está muy bajita Necesito retirar tantito el sartén Para que la vean Es cualquier cosita de lumbre No se quede casi prácticamente nada Ok, ahí vamos a dejar el sartén Y veinte minutitos Y regresamos Aquí está ya nuestro arroz Terminadito Vamos a servir poquito acá en un platito Que tenemos de este lado Está mucho, muy bonito Ok Este arroz Lo vamos a acompañar con unos filetitos Que tenemos acá de este lado Son de pescado Y los vamos a preparar En un momentito más Por lo pronto este arroz Así es como nos queda Si les gusta Pues compartan Suscríbanse Denle like Presionen la campanita Para que les lleguen nuestros videos Sean los primeros en verlo Y pues nos vemos el próximo video Muchas gracias por vernos Ante todo Bye